Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Gusto saludarles. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Cintia. Ya casi arrancamos. Buenas noches, Cintia. ¿Qué tal de clima? Cintia, le quería pedir permiso de mantener la cámara apagada. Estoy enferma y estoy en cama. Con gusto, Cintia. Gracias por el esfuerzo que está haciendo. Gracias, gracias. Gracias. Hay que cuidarnos bastante porque sí ha llegado varias enfermedades por ahí. Hay que cuidarnos. Decía los especialistas, hay que abrigar a los niños y a los abuelitos, ¿verdad? Por eso estamos aquí abrigados. Bien, si gustan, aprovechemos tiempo. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan en este momento? De lo que hemos estado viendo, hoy es la clase número 8. Con la clase de este día ya se pueden elaborar o se pueden realizar los dos laboratorios. Gracias. 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 Ya casi iniciamos. Buenas noches, Juan Jerónimo. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Bien, por nada, este día. Entretenido. Gracias por la ayuda del CRM. Para servirle, ahí estamos. Bien, arrancamos para que nos alcance el tiempo, porque hoy es viernes y peligroso, nos avanzamos mucho más y nos vamos a las dos horas de sesión, ¿verdad? Así es que vamos a avanzar por acá. El día de ayer nos habíamos quedado, o nos quedamos más bien, nos quedamos hablando un poquito de esto. Asegúrense de que usted pueda compartir la publicación de la manera más fácil, que sea lo más práctico, que podamos tener al alcance los elementos para compartir. Recordando que dos de cada tres minutos que pasamos en línea son en dispositivos móviles. Datos muy interesantes. ¿Por qué? Porque dos de cada tres minutos que usted y yo estamos en línea es en un dispositivo móvil. Para ello, si ustedes recuerdan, en Marketing Digital vimos el hecho de adecuar las publicaciones a los diferentes tipos de dispositivos. y Carla, por cierto, nos envió un material muy bueno donde nos daba la explicación de cómo se podían ir adaptando o adecuando cada publicación, ya sea a computadora de escritorio, a tablet, a dispositivo móvil, a teléfonos. Y esto es importante porque el sitio web se debe adaptar a la tecnología. No es que, ah, si lo quiere ver, que le ponga opción de ver como escritorio. No. Es que nuestro sitio web se adapte a las diferentes tecnologías que se estén usando. Lo expresé con ustedes. Hubo una empresa que hizo unas grabaciones muy, muy interesantes, muy buenas las grabaciones. El único problema era que solamente se reproducía en los teléfonos de gama alta. El audio. El audio no se reproducía en los dispositivos de gama media, ni de gama baja, mucho menos, ¿verdad? Entonces, esto provocó que toda la campaña que realizaron fuera un fracaso. Por lo tanto, si usted y yo no conocemos, no sabemos cómo hacerlo, busquemos a los especialistas, que los especialistas nos ayuden y que ellos nos vayan orientando de cómo realizarlo. Cuando usted y yo estamos en redes sociales, debemos escribir con frecuencia y constancia. ¿Por qué con frecuencia y constancia? Lo dijimos. Si usted no le va a estar dando mantenimiento a su página web, por favor, mejor no la cree. Si usted no le va a dar mantenimiento a sus redes sociales, por favor, mejor no la cree, no le establezca. Miguel, entonces, ¿para qué no sirve todo el contexto de marketing digital y de e-mail marketing? No sirve para llevarle a usted a que lo haga. Pero si solamente lo va a crear y nunca le va a dar mantenimiento, va a ser peor todavía. Porque, ejemplo, si yo en este momento me meto a la página web de la empresa Los Tres Cachorritos y la última publicación la hicieron en el mes de marzo del año 2020, ¿qué puedo suponer? Fíjese aún en la fecha que estoy dando hoy en puntual. En el mes de marzo es cuando estuvimos en la crisis. No existe, que es falso. Gracias, que ya no existe, que es falso. Que ya falleció la persona quizás que la administraba. O sea, me puedo imaginar de todo. Porque fue en el tiempo de la crisis mayor de pandemia. Entonces, en ese sentido, si usted está creando una página web, si usted está metiéndose a redes sociales, por favor, dele mantenimiento a ella. Escriba con frecuencia. Escriba con constancia. La constancia hace que, obviamente, las personas lleguen a nuestros sitios web, a nuestras landing page, y, obvio, permite que haya una negociación, que haya compras, que haya toda la relación. Pero, si no es así, nosotros nos estamos metiendo en líos. Líos porque no estamos satisfaciendo la necesidad del cliente. Elija también una localidad. No, es que yo quiero abarcar todo el Salvador. Está bien. Pero, ¿será que no va a pasar como aquel que construyó la cocina? Y que no pudo abarcar con el pedido que le dieron. O si usted tiene, y usted dice, no, yo tengo la capacidad. Perfecto, hágalo. Si usted tiene todo el equipo de trabajo, tiene todo montado, y lo puede hacer. Perfecto, hágalo. Decía mi papá, el que mucho abarca, poco aprieta. Me dolió a entender esas palabras. Porque yo decía, entre más es mejor. Pero me costó entender que muchas veces es mejor tener menos que más. Porque con menos, pero lo estoy haciendo bien en mi localidad. Y estoy obteniendo los resultados deseados, estoy obteniendo el éxito que yo deseo, estoy obteniendo las ganancias esperadas, estoy obteniendo todo. Y simplemente estoy en mi localidad. Ejemplo de esto, hoy hablaba con alguien y le decía, una de las situaciones que se da es que en nuestro país tenemos las colonias dormitorios. Y con el respeto para todos aquellos que vivimos en una colonia dormitoria. Ver normalmente las colonias, por ejemplo, altavista. Y cuando digo altavista, hago esto porque según los estudios, en altavista, todas sus derivaciones que tiene ahí, vive más del 30% de la población de San Salvador. Solo en altavista. Y altavista está conformado por varios, bueno, tres municipios, si yo no estoy mal, por tres municipios. La mayoría de personas que viven en altavista vienen a San Salvador a trabajar y regresan a dormir. Por eso se conoce como una ciudad dormitorio. Esta ciudad dormitorio provoca que las personas pierdan mucho tiempo en desplazamiento. Ahora bien, si mi mercado, mi nicho, mi segmento es altavista, está muy bien porque solo altavista, le estoy diciendo que tiene un 30% en promedio de la población de San Salvador, entonces solo ahí ya tenemos infinidad para hacer negocio. Solo en altavista. Hay gente en altavista, sí, aunque sean dormitorios, las casas, pero hay gente en altavista que usted y yo podemos llegar, podemos, permítame tal cual el término mercadológico, penetrar en esta localidad y al momento que vamos penetrando en la localidad vamos obteniendo mejor beneficio. Ejemplo de todo esto. Hay colonias o residenciales, ya no se llaman colonias, hoy se llaman residenciales, hay residenciales que aunque tengan una antenita de las que utilizábamos algunos y que nos subíamos al techo y le estábamos moviendo y le decíamos a nuestro familiar, y ahora ya se ve, no, muevelo un poquito, ahí déjala. Si usted lo vivió, bienvenido. Los que no lo vivieron y ya fueron de la era de cable, qué tristeza, no tuvieron esa adrenalina de estar en el techo experimentando esto. Pero bien, hay residenciales que si usted no contrata un proveedor de cable, usted no va a poder ver televisión. ¿Cómo llega entonces este proveedor de cable? Pongo un ejemplo, Ciudad Versalles cuando nació, le estoy hablando allá en el 2005, 2006, 2007, fue el boom de Ciudad Versalles. Cuando nace Ciudad Versalles pasaba este fenómeno de que no podía verse televisión porque no había ninguna empresa de cable. Entonces, nosotros teníamos una propiedad por allí y dijimos, empecemos a averiguar quién nos puede poner cable. le hablamos a Claro, le hablamos a Tigo, le hablamos a Telefónica, para aquel momento no se llamaba Tigo, sino que era, se me acaba de ir el nombre de la empresa. Amnet. Amnet. Gracias, era Amnet. Les hablamos a todos ellos, a ver quién nos ofrecía el servicio. y dijeron, todavía no llegamos hasta esa localidad. Llega una empresa pequeñita de servicio de cable y esta empresa hizo un boom y una venta, permítame el salvadoreñismo, una venta loca en esta residencial porque no había nadie más, no había competencia y logra ese impacto. Ahora, en algunos casos, hoy, tenemos el pro y contra, por ejemplo, algunos teníamos internet satelital y estábamos felices porque era internet satelital y todo, pero escuchábamos que en el Gran San Salvador el internet era por fibra óptica y la fibra óptica obviamente es más estable, es mejor, la, 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 todos los principios técnicos, ¿ok? Y algunos deseábamos tener internet de fibra óptica, pero no lo teníamos. ¿Por qué? Porque no estaba en nuestra localidad. Fuimos felices cuando pusieron un poste de cabal enfrente de la casa y dijeron, hoy sí hay internet en fibra óptica, la velocidad es mucho mayor, la estabilidad es mejor y un montón de elementos, pero todos estos elementos o todo esto que estoy trayendo a relación en este momento es porque la localidad va a impactar en el mercado. sepa elegir muy bien el segmento, sepa elegir y definir muy bien la localidad, no quiera abarcar mucho, abarque su círculo principal donde usted se pueda mover, donde usted fácilmente se desplace. Si le dice, mire, pero es que yo necesito que usted me traiga el producto mañana, no, mañana no puedo porque yo a San Miguel solamente voy una vez cada 15 días y entonces ¿para qué está vendiendo para San Miguel? si no los va a poder atender, mejor no venda porque va a quedar mal, mejor dedíquese solamente a su localidad y hágalo bien. Si usted me dice, Miguel, pero entonces eso es falta de una visión estratégica y falta de un desarrollo, falta. No, vamos a quedar mal por tratar de ganar. Es mejor no intentar ganar allí en ese mercado y desarrollarnos bien donde estamos. Cree un cronograma de publicaciones para su blog. Entiéndase su blog, entiéndase las redes sociales, todos estos elementos. Cree, por favor, un cronograma de publicaciones. Me gustó que Marleni lo tiene bien definido y ella dice, nosotros publicamos del catorce al veintidós. Ya está definido. O sea, el catorce no es que alguien está preguntando, Marleni, yo iba a publicar. O sea, ya sabe que el catorce se publica, pues, el día lunes inicia la publicación, Marleni. Independientemente si es lunes o si es día viernes. Inicia catorce la publicación hasta el veintidós. Esto es tener ese cronograma y ese cronograma me va a permitir tener un control más apropiado de todo lo que yo estoy realizando constantemente. Cada artículo que publica es una oportunidad para atraer nuevos visitantes. Cada uno de los artículos, cada una de las cosas que usted está posteando es un imán que está atrayendo a nuevos visitantes. ¿Esto es nuevo visitante? ¿Para qué lo necesitamos? Porque lo necesitamos convertir en prospectos y al convertirse en prospectos pueden convertirse en nuestros clientes. Por ende, por favor, estemos publicando constantemente. Ya dijimos, si usted dice, mire Miguel, pero yo no voy a publicar en blog. Ok, hágalo en la página web. Tampoco, no voy a crear página web, sino que lo voy a hacer desde Facebook. También hágalo desde Facebook. Pero insisto, mi recomendación siempre va a ser sáquelo de la zona de venta y llévelo a una pista de aterrizaje. Si usted lo quiere mantener en la zona de venta, las personas estamos más a la defensiva. Y las personas decimos, no quiero comprar. Marlene. Sí, compartir, verdad, que también dentro de la nueva modalidad, no es técnica lógicamente, verdad, porque no está, pues si no todos los emprendedores nos metemos a conocer, verdad, cómo es el proceso a la larga, verdad, sino que ahora la gente en Facebook se avienta, verdad. Hablo de Facebook porque es la manera más común, permíteme un segundo. Perdón. Y yo me he fijado porque tengo una cliente que realiza forros, forros para camas, para sofás y todo eso, verdad. Entonces, cuando ella me dijo de su página, yo dije, ah, va empezando porque la publicación que tenía era del 2020, la última publicación. Entonces, no, hombre, cuando me fijé en su perfil personal, la señora manda envíos a todo el país, o sea, el negocio está bien establecido prácticamente, pues, pero la página, o sea, totalmente abandono, pero también dentro de eso, o sea, eso es como lo que yo trabajo, pero también dentro de las oportunidades que yo he tenido de comprar, hay gente que me dice directamente, yo solo entrego los miércoles, yo solo hago envíos tal y tal día, y al final dentro de la misma moda que, o sea, porque los salvadoreños nos adaptamos a cualquier moda que inventa, y sin pensarlo, a veces nos adaptamos, o sea, nos dicen que tal día venden los limones más maduros, y yo no voy a comprarlos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos bien, bien influenciados, entonces, la señora también me comentaba dentro de eso, de, sobre las fotografías y todo eso, y me decía, es que ya me han puesto un montón de denuncias, pero ella sigue con su emprendimiento, o sea, nada, la he detenido, y ya tiene como más de 10 años, dice, yo de verdad me sentí súper impactada de conocer este emprendimiento de esta manera, ¿verdad? porque, o sea, me mandó las fotos y todo, muy reales, y me dijo, mire, que la gente me reclama y me denuncia, ya me bloquearon como dos páginas, y yo, pucha, que por ser, no ha dejado de perseverar, ¿verdad? Entonces, o sea, es como los pro y la ventaja y la desventaja, ¿verdad? De esto, nos adaptamos y no nos queremos adaptar y al final nos terminamos adaptando, ¿verdad? Y, excelente, gracias Marlene y Carla. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Para publicar, como mínimo, ¿con qué frecuencia recomienda usted tanto en redes sociales como en la página web? En nuestra página web, como yo lo decía, va a depender y esa empresa es en lo donde es poniente, mi estimada. Esa pregunta para allí, Marlene, creo. Bien. No, estoy a pango, perdón. Ah, ok, gracias. Gracias. En el caso, Carla, ¿cuánto tiempo es la, o cada cuánto debemos publicar? Va a depender de nuestro producto. ¿Por qué depende de nuestro producto? Porque, en este caso, ejemplo, mi producto es de consumo masivo. Entiéndase, granos básicos. Los granos básicos se consumen, valga la redundancia, todos los días. Entonces, ahí viene el punto donde yo puedo estar publicando todos los días. Mi producto es de uso tecnológico, mouse, teclados, etcétera. Todos los días lo estamos utilizando. No es de consumo masivo, pero sí es de uso cotidiano y de uso empresarial cotidiano. Hoy por hoy no podemos vivir si no tenemos el mouse funcionando. Somos pocos los que manejamos el teclado y por lo tanto necesitamos ver la publicación del mouse. Entonces, va a depender 100% del emprendimiento que tengamos cada cuanto. Por ejemplo, en su caso, yo recomendaría que lo hiciéramos quizás dos veces por semana. Como dijo Marleni, adaptándonos a la moda miércoles y sábado, no, ahí usted elige. Pero dos veces por semana y estas dos veces por semana que tenga un impacto. O sea, sea un buen diseño y que esté cambiándose porque también este es otro elemento. no voy a publicar, ah, voy a subir la imagen de la semana pasada. No, porque entonces estamos dando tal cual a ver que no estamos haciendo nada nuevo. Y si estamos hablando de innovación, entonces yo debo tener por lo menos la opción de no repetir en el mes. Tengo ocho publicaciones y ninguna de las ocho publicaciones se repitió en el mes. entonces dependerá cien por ciento de lo que nosotros tengamos como producto. En la página web lo mismo. Normalmente en las páginas web se publica una vez por semana. Esto es lo normal. Si usted dice ¿se puede dar más? Sí, pero normalmente se publica una vez y con una vez basta porque lo único que está haciendo la página web es dándole soporte a las otras publicaciones que tenemos. y es la que nos está permitiendo crear los CTA o los Call to Action donde estamos haciendo las llamadas de atención o las llamadas a la acción de compra. Entonces, por eso en la página web puede mantenerse a veces y esta es la ventaja de la página web sobre el blog. El blog cuando usted publica automáticamente nos aparece fecha. En la página web la podemos montar y ahí no hay fechas. entonces todo está como que fuera recién hecho. Está fresquito. ¿Por qué? Porque no hay fecha. Entonces, si yo publiqué en redes sociales y me manda a la página web perfectamente se va a ver como que es este día salió publicado. Y si nos está visitando uno y dice ¡ah! otra vez. No importa pero ya nos visitó y volvemos al punto. Estamos quedando en la subconsciente de la persona y al quedar en la subconsciente nos va a permitir en un futuro llevarlo a que sea nuestro cliente. No un cliente potencial sino un cliente ya real. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, continuamos. Por lo tanto, decíamos atraer nuevos visitantes. ¿Cómo crear conjuntos de temas y páginas pilares o los pilares de las páginas? Esto es muy bueno por lo siguiente. A veces nos desviamos del tema como suele hacer Miguel en ocasiones pero después regreso y regreso por una razón porque está el pilar sobre lo cual estoy hablando que en este pilar agregué cuatro o cinco elementos más pero está la base. Yo sé que estamos hablando de Inbound Marketing y sobre esta base vamos construyendo que a veces termino haciendo un edificio y en otras ocasiones me quedo con un solo nivel pero mantengo el tema principal mantengo el pilar y si esto es así ¿por qué son importantes los conjuntos de temas? Son importantes porque los motores de búsqueda tienen que mejorar la forma de organizar el contenido y destacarlo destacar lo que consideran que necesita el usuario. Al final ¿quién es nuestro mayor referente? nuestros usuarios nuestros clientes ellos son los referentes ellos son los que nos van a decir vamos bien o nos van a decir vamos mal porque si no tuvimos ni un like algo está pasando pero si obtuvimos X cantidad de like vamos haciendo bien las cosas y lo que decíamos en marketing digital si usted lo puede publicar en su historia todavía es más beneficioso porque en la historia sí podemos ver cuántos meques están viendo nuestras historias en cambio en los demás solo vemos la publicación y se detuvieron y lo vieron excepto que sea un video nos aparece ahí la cantidad de reproducciones pero de lo contrario vieron la imagen y se fueron de largo en cambio en la historia ah Pedrito Metiche fue el primero que vio la publicación que bueno ¿verdad? porque necesitamos que la vea para poder venderles Merci Merci no ok lo siento de mi activo no tenga pena ya vio usted esta belleza que hay acá ¿qué piensa usted cuando lo ve? que son pequeñitos que son bonitos son bonitos son hermosos son hermosos pero ¿qué tiene que ver con mercadeo o un colibrí? si los colibrí no tienen nada que ver pues fíjese que tiene mucho que ver un colibrí con mercadeo vamos a ver de qué se trata esto de del colibrí o por qué lo estamos poniendo en el caso Google está actualizando constantemente y se da la actualización del algoritmo de Humming que él está centrado o la traducción sería del colibrí él está centrado en analizar frases fíjese bien no está analizando palabras sino frases no es en consulta de búsquedas específicas el colibrí tiene varias características las retomé de una página de internet dice los colibrí son paquetes de energía ilimitada que recuerdan cada flor que han visitado si usted se ha fijado el colibrí es de las aves que aletea más rápido está aleteando 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 y no deja de aletear ¿por qué? porque ellos llevan una energía como dice por ahí ilimitada ellos están aleteando 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 con tal de poder extraer el néctar de la flor ilimitada que recuerdan cada flor que han visitado fíjese en un colibrí si tiene la oportunidad y va a observar que no regresa a la flor que ya visitó él ya sabe de cuál extrajo el néctar y de cuál no lo ha hecho hacen las cosas y lo hacen rápido esto es lo que necesitamos en marketing hacer las cosas y hacerlas rápido no es que voy a publicar hasta la otra semana lo que sucedió el mes pasado ya no lo publique no pierde el tiempo o sea ya pasó de moda en este momento es el en vivo ya hoy en este instante es lo que está sucediendo ¿por qué se hizo tan famoso el famoso Facebook Live valga la redundancia de las expresiones? porque obviamente es lo que está sucediendo ya pero si usted dice no voy a esperar hasta no se puede en marketing no se puede hoy en redes sociales la noticia se debe dar en vivo las ofertas son hoy y por eso aplica la oferta cuando dice solo por hoy ese solo por hoy que sea una constante al momento de estar realizando nuestras publicaciones se debe hacer rápido en Colibri Marketing Service es la página de donde lo retome dice nuestro objetivo es emular a estas criaturas emular imitar a estas criaturas radiantes siendo rápidos brillantes inteligentes juguetones e ingeniosos manejar su negocio es su especialidad la comercialización es nuestra lo que les pasa a muchos de ustedes que administran negocios de alguien más ellos administran su negocio y si usted le quiere decir mil ¿por qué no le baja cinco dólares a la consulta doctor? el doctor le dice no Samuel si es que ese es el precio que yo ya di no le puedo bajar entonces no nos metamos en la administración eso no es lo que nos compete a nosotros dice esta empresa Colibri Marketing Service dice nosotros nos vamos a meter en todo lo que es comercialización ellos se van a dedicar a todo lo que es el marketing ellos se van a dedicar a las pautas ellos se van a dedicar a todo nosotros administramos nuestro negocio ahora como usted y yo estamos aprendiendo acá entonces administremos nuestro negocio pero dejemos a un lado la emoción los sentimientos y de verdad ejecutemos un marketing ¿por qué estoy diciendo esto? a veces lo hacemos con emoción y decimos bueno es que era el producto que yo pensé que había iba a tener éxito y es el que más va a vender ya van a ver que sí voy a demostrar que soy excelente mercadólogo y por intentar demostrar que somos buenos y que no hemos fracasado seguimos obteniendo pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas no lo haga por favor si ya vio que no resultó y no con una semana como los casos que nos ponía Marlene sino que el promedio son seis meses si después de seis meses usted ya hizo todo lo habido y por haber y no funcionó entonces habrá que repensar qué está pasando será que el anuncio será que el mensaje que yo estoy mandando está demasiado codificado y las personas no lo pueden decodificar o será que el mensaje que yo di está demasiado simple y por eso las personas no lo aceptan por eso necesitamos el flip by donde vamos a hacer el recuento de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que no está sucediendo y cómo se está desarrollando todos estos elementos el Colibrin Marketing Service nos ofrece cuidar de nuestro de nuestra comercialización esto es una actualización en el algoritmo de Google Miguel y esa actualización del algoritmo de Google aplica para todos sí y de hecho hoy por hoy ya aplica aunque usted la active o no la active y ya voy a explicarla porque voy a unir con la otra o con el otro algoritmo si usted observa se ve bonito el cerebro con sus diferentes colores se ve bonito el cerebro con todos sus problemas que tiene porque cada cabeza es un mundo decían ¿verdad? y dos cabezas piensan mejor que uno también y todos estos elementos que se daban entonces viene el otro actualización del algoritmo que tiene que ver con nuestro cerebro la cuenta consiste perdón cuenta con un sistema de autoaprendizaje evolutivo es decir su funcionamiento mejora por ensayo y error perfeccionando su capacidad de respuesta cada vez que alguien realiza nuevas búsquedas le voy a poner dos ejemplos ya lo hemos hablado cuando usted le da en el buscador marketing digital le aparece agregadas unas palabras recuerda que cuando usted por primera vez utilizó Chrome utilizó Internet Explorer etcétera cualquier navegador que usted haya utilizado le dice la opción desea utilizar el autocomplemento los que nos hemos fijado y le hemos dado aceptar automáticamente ahí estamos aceptando las actualizaciones de algoritmos donde él va a ir autocomplementando otro ejemplo más fácil cuando usted está escribiendo un texto en su teléfono vía WhatsApp vía cualquier usted está escribiendo un texto dependiendo como usted tenga configurado su teclado se ha fijado que ya le aparece la palabra arriba y como las palabras ya son repetitivas verdad le agradezco por todo su apoyo le agradezco su valioso apoyo nos vemos a donde le veo a donde le encuentro palabras que ya hemos usado personalmente hay veces que yo empiezo y solamente voy y él se va autocomplementando por dos excelentes y él se va autocomplementando y yo digo que predecible soy pero bien es mi lenguaje y bajo ese lenguaje Google ya lo conoce ya Google dice simplemente le vas a decir muchas gracias y yo le pongo muchas y ya me aparece arriba gracias y me dice todavía Google con su apoyo y ya simplemente voy complementando esto es los algoritmos ellos se van actualizando ellos se van autocomplementando y esto permite que Google vaya mejorando pero va en ensayo y error prueba y error esto va a suceder prueba de ello cuántas veces no ha hecho correcciones ortográficas que no son correcciones ortográficas y uno dice pero gente yo no quise decir eso sino que lo que yo quería decir era vaca con B de burro y él me lo corrige y me pone con V y ya hablamos de este de esta palabra homófona ¿verdad? entonces y me lo corrige entonces hay errores que va a cometer sí pero ya cuando después reconoce y dice ah no momento Miguel está refiriéndose a vaca con B y no es horror ortográfico sino que a eso se refiere este algoritmo es capaz de comprender preguntas expresiones o grupos de palabras que en el pasado hubiesen sido casi imposibles de interpretar este algoritmo del cerebrito es prácticamente autónomo él se va a ir complementando él se va a ir actualizando ¿han visto la película Yo Robot? para los que no lo han visto tienen tarea para este fin de semana imagínense las tareas complicadas que yo dejo ver la película Yo Robot es otra vez con el personaje Will Smith sí véanla y el lunes vamos a hablar un poquito de esta película Yo Robot ok continúo porque eso lo voy a dejar ahí en el en el tinter entonces estos cambios aumentan la visibilidad a los profesionales de marketing de contenidos estos cambios que estamos hablando se van a dar automáticamente dentro de nuestro navegador no es de que ah Miguel yo tengo que ir a hacer esto en este momento y ir a actualizarlo si usted tiene actualizada su computadora tiene actualizado su navegador él solito lo va a ir haciendo ejemplo de esto cuando lo hacemos en nuestro teléfono y nos dice hay una nueva actualización desea realizarla ahora o programarlo para más tarde y le decimos ahora ahí incluyó todos los paquetes de actualización que él cree conveniente hacer genera una experiencia útil y positiva para las personas y para los motores de búsqueda todos estos elementos que estamos mencionando es una experiencia más fácil porque como ya nos conoce ya fácilmente si usted utiliza Waze y usted tiene el mismo recorrido cuando usted activa Waze automáticamente Waze le dice te dirige para tu casa o te dirige para tal lugar voy a dejar a mi hija todos los días enciendo Waze para ver cómo está el tráfico estarás llegando al colegio a tal hora y yo no sé no voy para el colegio voy para otro lado pero ya me aparece ahí cuando estoy fuera de casa te diriges para tu casa llegarás a tal hora y nos aparece ¿qué está haciendo? autocomplementándose yo le dije mira Waze fíjate cuando yo estoy fuera y ubicame en mi casa no ya conoce mis gustos ya conoce mis preferencias porque el algoritmo funciona y él automáticamente me está haciendo este checklist si estoy satisfecho si no estoy satisfecho si me es indiferente o si estoy molesto ¿por qué? porque va mejorando la experiencia que yo voy teniendo con él o con la herramienta utilizada cree conjuntos de contenidos relevantes para una audiencia en particular que la lleven al pilar del contenido recuerde el pilar es lo fundamental porque esto es lo que nos va a llevar a tener éxito para que este techo se sostenga es necesario que todos los pilares estén bien establecidos vámonos a una clase gratis de construcción según los especialistas en construcción dicen que si usted quiere una casa de dos plantas mínimo debe tener una profundidad del pilar o de la columna una profundidad de un metro a un metro y medio con una zapata aproximadamente de un metro cuadrado para que le pueda resistir y no tenga ningún problema de dos niveles imagínense las que son tamaños familiares hoy por hoy la torre milenio entonces